Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola Gaby, hola Sam. Muy contenta de estar con ustedes. Debo de ser muy honesta, hoy más que nunca creo mucho en la cabina, pero qué afortunados somos de que también podamos transmitir por este medio, así que un saludo a todos los que estaban con nosotros en cabina, pero pronto sabemos que vamos a poder continuar. ¿Cómo estás Sam? Hola Sabi, muy bien. Y Gaby también aquí que me saludó. Muy bien, contenta de estar otra vez con ustedes. Como bien dice Sabi, extrañamos la cabina, extrañamos la universidad, pero qué bueno que como siempre podemos seguir teniendo todos los martes programas con ustedes. Así que chicas, hoy tenemos un programa muy bueno, muy dinámico, como siempre, como todos. Así que, pues a darle porque nuestros radioescuchas van a estar muy contentos hoy también. Exacto. Y mientras yo les quiero platicar las formas que tienen de contactarnos, de comunicarse y decirnos sus opiniones o sus sugerencias, y además cómo pueden escucharnos. Nos pueden escuchar a través de radio.anahuac.mx, o nos pueden escribir todas sus sugerencias a través de nuestro WhatsApp, 56108-4243. Pueden ver las retransmisiones de nuestros programas a través del canal de YouTube de la Biblioteca Anahuac México, y también de Radio Anahuac. Y además estamos por Facebook, desde donde transmitimos también, en Bibliohertz Oficial, ahí también nos pueden dejar sus mensajitos. Y a través también de Spotify, junto con otros programas maravillosos de la parrilla de Radio Anahuac. Y además por el 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. Así que, muchas formas de ponerse en contacto con nosotros, y nos va a dar mucho gusto poder escucharlos y saludarlos. Como ves, todas las formas que tenemos de comunicarse con nosotros. Sí, gracias, Abby. Pues muy bien, como siempre, creo que siempre Gaby lo dice, en verdad no hay excusa para perderse en otros programas. Tienen tantas maneras de verlos repetidos, volverlos a ver mil veces los que quieran. Entonces, ya saben, todas nuestras redes. Y pues, dense una vuelta en el Facebook, siempre ver nuestro contenido. Y como siempre, estamos aquí otra vez, gracias a Radio Anahuac por este trabajo que tenemos en conjunto. Un saludo a todo el equipo de Radio Anahuac. A Nancy, como siempre, que nos puede traer a todos los invitados, a los mejores, a los más divertidos, información confiable. Entonces, Nancy, gracias por todo tu trabajo y por estar siempre detrás de todo esto. Y, claro, a nuestro equipo de biblioteca y a nuestros jefes, el director, el maestro Zamora y Angélica, que siempre están apoyándonos para que esto sea posible de estar con ustedes. Así que, recuerden, ya lo bien dijo Sabi, el 1670 AM, nos escuchen por Radio Anahuac. Eso, chicas, pues muy bien, mucha información. Y así como bien dicen, no se pueden perder el programa. Hay muchos medios, muchas formas de contacto. Si les gusta vernos, véanlo por YouTube y por Facebook. Si les gusta escucharnos, por Spotify, Radio Anahuac y el 1670 AM. Pues sí, vamos a iniciar con este programa, chicas. Hemos pasado ya por meses difíciles, un poco, vinieron movimientos muy duros a la vida de cada uno en estas adaptaciones, poco comunes, y nos han hecho aprender, reflexionar, incluso alimentar algunos talentos que teníamos ahí escondidos. En algunos casos, en algunos casos, los positivos, los que se pueden contar y los que podemos hoy hablar desde este punto. Y nos encontramos frente a una adversidad que no solo toca nuestros hogares, nuestros ambientes, sino a nivel mundial. Y nos viene a mover todo, movió nuestra rutina, nuestro modo de trabajo, nuestra forma de relacionarnos, de socializar. Entonces, hemos pasado ya cuatro meses a partir de este confinamiento a raíz del coronavirus. ¿Cuál ha sido el mayor reto en este tiempo? Ha habido muchos y hay que adaptarnos. ¿Cuál ha sido el que más rescatan después de todo esto? Sabi. Uf, tienes razón, ha habido muchísimos retos. Yo creo que desde el protocolo que tenemos ahora que adaptarnos de higiene, desde no poder trabajar como comúnmente lo hacíamos, no salir de casa, pero todo eso, todo eso creo que ha sido, a eso te adaptas, te adaptas. Lo realmente difícil, el reto para mí realmente difícil fue sobreponerme a la pérdida de un ser querido por esta enfermedad que nos ha llevado a esta contingencia. Y eso sí ha sido duro, pero también ha sido una oportunidad de valorar muchísimo más la vida, de valorar mucho más la salud, de valorar el equipo con el que trabajas, que la verdad es que siempre han estado ahí. De valorar estas dos compañeras, te lo digo públicamente, han estado con todo y siempre nos hacen sonreír y carcajearnos cuando estamos preparando este trabajo para ustedes. Así que bueno, hay retos muy duros, pero sin embargo también significan una oportunidad para hacerte más fuerte y para valorar muchísimas cosas, porque nos damos cuenta que somos millonarios al tener vida y tener salud, ¿no? Bien, bien dicho, Sabi. Yo creo que sí es muy importante esto que mencionas, ¿no? Porque tocas todos los puntos en el médico, en la salud, en el estar cercano a la pérdida, ¿no? A enfrentar un sufrimiento, un dolor. Entonces, bueno, yo no creo que haya como mayor reto aquí que ver ese frente a frente y de cara a cara la pérdida, el dolor, el sufrimiento. Menciono otra vez, no solamente de nuestras casas, de nuestro país, sino del mundo entero. ¿Sam? Gracias, chicas. Pues me parece que Sabi ya lo dijo todo y como me parece muchos invitados lo han comentado, el mayor reto siempre fue la primera etapa, como esos primeros días en los que en verdad no sabíamos qué pasaba y yo creo que estos cuatro meses poco a poco todos nos hemos podido adaptar un poco. Ya no es como al principio, sí se nos ha hecho largo, pero lo único que nos queda, como bien dices Sabi, estamos cercanos o alguien estuvo cercano a algún amigo, algún familiar, ya sea que enfermo, a las pérdidas, pero estos cuatro meses nos hacen reflexionar, como hemos escuchado, la familia, tus amigos, tus amistades y cómo esto todo ha cambiado, pero para enfocarnos en agradecer, como alguna vez lo dije, agradecer que nosotras podemos estar aquí con ustedes hoy y que tenemos un trabajo. Yo creo que eso fue un reto, el mover todo el trabajo a casa, pero estar agradecida y seguirlo haciendo con la misma dedicación o más para estar con ustedes hoy y para ayudar a todos los que lo necesiten. Y como siempre, las voy a extrañar y extrañamos a los compañeros, pero yo creo que estos cuatro meses fueron una lección y pues a seguir trabajando y a seguir cuidándonos. Siempre les comentamos a nuestros radioescuchas que se cuiden, así que esperamos que este programa les sirva mucho y puedan reflexionar mucho para cuidarnos entre todos. Así es, a cuidarse mucho, hasta ahorita lo hemos hecho muy bien, así que continúen así. Cari, ¿cuál ha sido el reto más grande ante estos cuatro meses de contingencia? Sí, chicas, pues, ustedes ya dijeron todo, en verdad que sí, una parte importante es el agradecimiento, agradecer que hoy estamos vivos, también el valorar mucho lo que tenemos y lo que somos. Entonces, si hoy por hoy después de cuatro meses prácticamente estamos sanas, estamos bien, estamos en casa, estamos con los nuestros y no hemos perdido ni a nuestra mamá, ni a nuestro papá, a nuestros hermanos, yo creo que con eso, híjole, ¿qué más podemos pedir? Tenemos toda la vida y tenemos a la gente más cercana a la que amamos, están aquí con nosotros, entonces, pues, eso, el agradecer y verdaderamente valorar y ser consciente de dónde estamos parados, de dónde estoy parada yo y a partir de ahí qué cosas puedo hacer, escuchaba hace poquito que decían, es que después de esta contingencia vamos a salir completamente renovados, nuevos, hechos completamente transformados, ¿no?, en esta transformación fuerte personal. Y decían, no solamente el decir que después de esta pandemia vamos a salir transformados, renovados, nuevos, quiere decir que se va a dar por hecho, sino más bien qué estamos haciendo hoy tú y yo para realmente hacer esos pequeños cambios, aunque pensemos que sean muy chiquitos, ¿no?, yo le voy a poner un ejemplo, de repente recoger el plato, lavar tal, limpiar el cuarto, o sea, cosas así tan pequeñas que verdaderamente hacen un cambio y empiezan con estos pequeños pasos para hacer grandes cambios, no queremos avanzar el maratón completo, ¿no?, corramos kilómetro por kilómetro, entonces, eso, chicas, muy agradecida, consciente y valorando todo lo que hoy tenemos y hoy todo lo que podemos recibir también de las personas que amamos y queremos. Y aquí una persona que también queremos muchísimo, Cristina García Islas, también invitada aquí del programa, nos manda saludos, un abrazo, un saludo, Cris, queremos dar la vuelta aquí en el programa y muchas gracias por seguir viendo este, tu programa, te mandamos un fuerte abrazo de todas las conductoras. Así es, un abrazo enorme para Cristina García, que siempre nos está echando muchas porras y está ahí en contacto con nosotros y que ojalá cuando regresemos ahora esté también con nosotros allá en cabina. Oye, qué bueno que tocaste este tema, Gaby, de los retos a los que nos enfrentamos ante esta contingencia, porque un reto también importante ha sido mantenerse bien informado para poder cuidarse bien, ¿no? En las redes sociales todo el mundo publica, todo el mundo está con la receta para que no te dé COVID, cómo puedes limpiar tu casa y a veces esa información que no está sustentada, que no es confiable, hay muchísima información, pero no toda es confiable. Y es muy importante poder identificar las fuentes que sí lo son para evitar pues toda esta desinformación que lo único que hace es ruido y lo único que hace es pues no permitir que haya un avance, sino que incluso hasta haya un retroceso. Y precisamente por eso, para mantenerse bien informado, para mantenerse con información confiable, pues están los bibliotecarios y las bibliotecas. Y justamente hoy nos van a acompañar dos grandes amigos a quienes me consta todo su trabajo y que van a estar con nosotros para platicarnos precisamente de lo que hacen en las bibliotecas médicas y la labor tan inmensa que hacen los bibliotecarios médicos para también influir en salvar vidas. Así que, Sam, ¿qué sección vamos a tener hoy para que nuestro público pueda conocer qué vamos a tener? Gracias, Abby. Pues hoy tenemos Bibliodifusión, una sección que ustedes ya conocen y que buscamos promover toda esta información que tenemos de bibliotecas para que llegue a todos nuestros radioescuchas y seguidores, que no necesariamente necesitas ser bibliotecarios, pero para que lo sepan y todos estamos enterados. Como lo hemos comentado, la información fidedigna es lo que nosotros queremos promover y para que haya la mejor información de parte de nosotras queremos compartirles esto. Así que hoy las Bibliotecas Médicas en Ciencia de la Salud vamos a hablar de esta experiencia ante el COVID. Así que a la primera semblanza que nos vamos a dirigir es a la de la licenciada Beatriz Ayala Robles. Ella es licenciada en Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, jefa de la Biblioteca Dr. Horacio Rubio Palacios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o como sus siglas el INE. También es profesora titular en la Escuela de Inhaloterapia del INE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y en la Escuela de Enfermería Aurelia Salierna Rodríguez, con las materias de investigación documental y metodología de la investigación. También es responsable de la Comisión de Capacitación de la Sección de Bibliotecas Médicas en Ciencias de la Salud en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC, AMBAC. Y, bueno, tenemos a, aquí ya mencionó Sari, que tenemos dos invitados muy especiales. El segundo es el licenciado Martín Gutiérrez Solvera. Él es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en el Banco Nacional de México, en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. El licenciado Martín también ha impartido cursos a investigadores, a médicos adscritos, médicos residentes, y estudiantes de la licenciatura de la Escuela Superior, en el uso de bases de datos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, es miembro del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC, en la sección Salud, donde fungió como presidente. Y actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra, como jefe de Centro de Información Documental. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestros dos invitados, dos grandes bibliotecarios que nos visitan el día de hoy en Bibliogers. ¡Adelante! ¡Bienvenidos! Betty y Martín, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Sam, Gaby, Gaby. ¿Martín? Hola, buenas tardes. Hola, hola. Al contrario, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y esperemos cumplir con las expectativas, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a por nada a platicar, a tener una plática con ustedes para que podamos informar más acerca de lo que hacen en su trabajo y donde están laborando, la importancia que requiere la información. Y ya lo dijo Sabi, que sean fuentes fidedignas que nos lleven a concretar una buena comunicación, ¿no? Más bien no retroceder, sino avanzar en esto. Claro, claro que sí. Claro, y sobre todo la importancia de las bibliotecas y en este marco de pandemia de las bibliotecas en ciencias de la salud. Claro. Claro, porque ambos están, Betty está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es hoy referente ante esta pandemia del COVID-19, y por su lado, Martín está en el Instituto, perdón, Betty está en respiratorias, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y Martín está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que si bien, tengo entendido, no está atendiendo pacientes COVID, pero finalmente es una biblioteca médica que le está tocando conocer esta contingencia y cómo se está, pues, moviendo ahora la nueva dinámica para brindar el servicio. Así que precisamente de hoy, de eso vamos a platicar, de cómo están viviendo ustedes dos en sus bibliotecas, y además desde el entorno, porque están conviviendo también con otros bibliotecarios y se están comunicando con otras personas para trabajar en conjunto, ¿no? Así es, Abby. Así es. Con todos los institutos y aparte universidades como ustedes, la Náhuatl, ¿no? Estamos colaborando con todas las instituciones oportunas para tener la información. Así es, efectivamente, estamos colaborando con el IMSS, con el Issste, algunos hospitales privados. Creo que estamos en constante movimiento junto con todos los bibliotecarios médicos. Gracias. Pues, como bien dicen las chicas, estamos muy contentas de tenerlos aquí hoy. Qué bueno que están bien y pudieron estar en el programa hoy con nosotros. Ya deseamos que hay mucho trabajo y que se den este tiempecito para esta hora poder platicar a todos nuestros radioescuchas. Así que el trabajo que hacen ustedes día con día, pues, es estar en el frente de batalla de esta pandemia que vivimos. ¿Nos pueden comentar un poco qué importancia tienen las bibliotecas médicas en la actualidad? Y nos podrían mencionar qué papel están jugando ante la pandemia por COVID que atraviesa el país. Si quieres empezar, Betty, por favor. Las bibliotecas médicas desde un principio son importantes. Apoyamos en tener toda la información oportuna, pertinente, pues, para que los médicos puedan tomar decisiones. Y sobre todo en salud, que es tan importante. Y la mejora de los pacientes, ¿no? Esa es suma importancia. Y más tener esta información ordenada, organizada, y que se les pueda proporcionar a toda la comunidad. En este caso, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un centro referente del COVID o SARS-CoV-2, ¿no? ¿Martín? Sí, bueno, yo creo, bueno, a mí me gustaría contextualizar un poquito más, que conocieran un poquito más la labor de las bibliotecas médicas. Hace rato comentaban, dentro de lo que también se daba de semblanza de Betty, que en algunos institutos tenemos escuelas. Somos también escuelas, somos instituciones, somos, damos clases. Hay una dinámica muy bonita en los institutos. Digo, yo voy a hablar un poquito de institutos de rehabilitación, en el cual tenemos la Escuela Superior de Rehabilitación. Son cuatro carreras. Atendemos investigadores, tenemos cursos, tenemos diplomados, tenemos maestrías. Todo esto es parte de lo que hacemos en la biblioteca. Apoyamos, damos cursos, vamos a hacer un pequeño recordatorio, Betty. En el 2019 tuvimos un curso para más de 160 investigadores, que fue algo que no pensábamos que se podría lograr y se logró. Eso fue con la ayuda de algunas editoriales, con la coordinación de institutos. Y más que nada es el brindar todo, lo que ustedes están preguntando, es el brindar toda esa información y tenerla disponible. Ayudar a nuestra comunidad, en este caso investigadores, residentes, alumnos de licenciatura, los mismos médicos adscritos, a tener la información necesaria para su trabajo diario, que es yo creo que lo más importante. Claro, y precisamente justo hablando de eso, ¿cómo les ha tocado vivir esta nueva dinámica de trabajo desde sus bibliotecas? Porque finalmente si estaban acostumbrados a que ya un poco, ya digamos no al 100%, porque muchos médicos también todavía les encanta acudir físicamente a la biblioteca, pero otros sí ya requieren como la inmediatez, ¿no?, de la información y era a través ya sea de su WhatsApp o de su correo electrónico que podían enviárselas. Pero, por ejemplo, ahora con esta contingencia y además con la dinámica de trabajo, por ejemplo, Betty, desde tu hospital que me imagino que todo lleva un ritmo acelerado, ¿cómo están haciendo para, por ejemplo, las capacitaciones, cómo se están organizando para tener un trato que aunque sea a distancia, pero también pueda ser muy directo con sus usuarios? En tu caso, Betty, ¿cómo han tomado esta nueva dinámica de trabajo? Fíjate, muchachas, que nosotros de hecho tenemos servicio presencial, estamos abriendo. Entonces, tomamos todas las medidas pertinentes, el cubrebocas, tener el gel, el tapete. Entonces, pueden ingresar únicamente personas que trabajan en el instituto. Pero para que toda la comunidad o los demás puedan consultar estos servicios, estas plataformas que manejamos en enfermedades respiratorias, pues tenemos un proxy, tenemos, todo está en línea, todo es electrónico y ya su biblioteca la tienen desde sus dispositivos móviles. Entonces, no existe ningún problema, cada uno tiene su login y password para poder entrar a la biblioteca y bajar todos los servicios, todos los artículos que necesiten por utilizar las bases de datos. Pero todo está en línea, de hecho, nosotros debemos estar al 100% viendo que están funcionando estas plataformas y dar los artículos que requieran nuestros usuarios, puntualmente, rápidamente. Así estemos en casa, tenemos que hacer, pues, mandar esa información que necesitan. Y es más que el INER, ahorita necesita, pues, toda la información que esté al día. De hecho, en las plataformas que manejamos por nuestro catálogo, tenemos ya un concentrado de todo lo que es el COVID o SARS-CoV-19. No, y qué trabajo tan enorme, porque, como dices, no hay horarios. O sea, puede ser un médico que necesita en la noche la información y ahí están ustedes siempre presentes. En tu caso, Martín, por ejemplo, no están atendiendo pacientes COVID, pero imagino que también se han tenido que adaptar a toda esta dinámica de entrarle más a lo digital, de los cursos, como no pueden estar tantas personas juntas, quizás como antes pudieran hacerlo en un auditorio, han tenido que acoplarse. ¿Cómo han tomado estas medidas? ¿Cómo se han ido, pues, adaptando a toda esta nueva dinámica de trabajo? Sí, mira, acá en el instituto, efectivamente, no tenemos todavía paciente COVID, pero tenemos por ahí una zona preparada, esperemos que no se utilice. Y más que nada, pues, bueno, tenemos también un portal, Intranet, en el cual tenemos los servicios electrónicos, ese no ha dejado de funcionar. Por cuestiones de las autoridades, tuvimos que hacer guardias. O sea, la mayor parte del personal se tuvo que retirar a sus casas. Solamente vamos en dos o tres personas, dependiendo el área, a trabajar. En el caso de la biblioteca, seguimos dando el servicio electrónico, servicio por correo, pocas cosas presenciales, como puede ser fotocopias, que urjan que no tengamos por ahí el electrónico o algo, es lo que se está haciendo. En el caso de los cursos y todo esto, sí se tuvo que suspender, porque, pues, la verdad, no sabíamos qué dimensión podía tomar el hecho de seguir teniendo gente ahí. No queríamos que la gente se infectara, que tuviéramos otro tipo de problemas. Entonces, la Dirección General, en coordinación con las otras direcciones, decidió mejor suspender por el momento todo esto. Sí estamos viendo que se tiene que trabajar en el aspecto, yo creo que más digital actualmente. Yo creo que vamos a tener que integrar un poquito a lo digital y los cursos que se hacían, pues, a lo mejor ya no con tanta gente, sino que sean más reducidos, que tengan menos gente o que sean, lo le decimos, tanto presencial como electrónico. Esa es la forma en que ahorita nos hemos estado adaptando. Y, bueno, seguimos trabajando en la biblioteca, efectivamente, a pesar de que no está abierta para consulta física, no hemos dejado de trabajar. Siempre hay una persona que está ahí para lo que se requiere. Gracias, Martín y Betty. ¿Qué importancia, entonces, tan grande que tiene la información que brinda la biblioteca? ¿A quién les van estos recursos? Pero, sobre todo, ahorita que estamos viendo, ahorita todo es digital, no digo, estamos aquí teniendo una charla, una entrevista, cada una en sus hogares, en los centros de trabajo incluso, pero saber muy, muy puntualmente. La pandemia vino a traernos adaptaciones. Ustedes ya venían trabajando con lo digital, o sea, ya estaban en línea, las bases de datos ya se encontraba todo en línea. Esta digitalización nos vino a traer como movimientos para hacer talleres y capacitaciones a través de estos medios y las plataformas que nos permiten hacerlo virtualmente. ¿O cómo les llegó, de repente, este movimiento tan fuerte como fue la pandemia para llevarlo a cabo en cada uno de sus centros de trabajo, mirando a lo digital, en lo virtual, en los talleres, en la información, en la reclamación de artículos y demás información? ¿Ya estaban preparados? ¿Ya venían trabajando algo? ¿Estaban mudados en esta tecnología? ¿O vino esto a traernos el movimiento completo para hacerlo ya digital? Betty. En el INEQ ya se venía trabajando desde hace seis años que todo fuera digital y electrónico, porque los médicos, pues, no pueden venir a la biblioteca y consultar los documentos. ¿Por qué? Porque también se infectan, ya teníamos esa perspectiva de que al tocar los documentos en el área de tuberculosis, por ejemplo, o algún área de enfermedades intersticiales, pues, al tocar el documento se puede contaminar. Entonces, nosotros lo que decidimos desde hace seis años es tener todo electrónico y que el médico pueda tomar sus decisiones, pues, ya consultando en su área de trabajo. Pero no dejan de venir a la biblioteca, de hacer discusiones, de trabajar. Y ya teníamos tutoriales, de hecho, en el catálogo para que ellos puedan consultar cómo se manejan todos los recursos electrónicos. De hecho, también tenemos videos de la importancia de la biblioteca, de cómo manejarla, porque a veces no tenemos esa noción o esa conciencia de qué es la biblioteca, qué hacemos, que va más allá de prestar libros, ¿no? Es un servicio tremendo en el cual podemos influir en muchos aspectos. Entonces, ya se viene. De hecho, ahorita capacitamos vía remota. Damos clases vía remota. Tenemos que capacitar a los médicos que están en provincia vía remota. Claro, justo porque tú estás también como en esta parte de dar la capacitación, ¿no? Entonces, ahora que, digamos que ahorita nada más COVID, SARS, viene a hacer un movimiento, pero las demás enfermedades siguen. O sea, lo demás sigue transformando. Y también, las capacitaciones y las clases las sigues impartiendo digital en estos medios de plataformas. Y al 100%, de hecho, ya se está haciendo el programa que las escuelas de enfermería de Inalo, que sean, pues ya, vía remota. Ya se está organizado, ya lo podemos tener, de hecho, ya se va a ingresar el personal. Los primeros días de agosto, eso es lo que nos están informando. Entonces, ya estamos tomando otras medidas de que no se tenga 30 usuarios. Solamente el 30% pueden ingresar a la biblioteca y tener, pues, todas las medidas necesarias, los lineamientos necesarios para evitar contagios. Más que nada, un centro de contagio, ¿no?, por los pacientes que manejamos. ¿Martín? Sí, miren, en el caso de nosotros, todavía venimos trabajando un poquito en forma presencial. Nos gusta el contacto con el residente. Cuando llegan los residentes, a principios de año se les da un curso en el cual, pues, les enseñamos a manejar las bases de datos, cómo utilizar, cómo explotar estos recursos que tienen, en este caso, el instituto, cómo acceder al catálogo de nosotros. A los niños de la escuela de rehabilitación se les da un curso también de seis semanas para que sepan utilizar esto. Nosotros tenemos ahí la disyuntiva en el aspecto de que también tenemos mucho material impreso y la mayoría de este material impreso es para la escuela superior de rehabilitación. Entonces, casi no tenemos el electrónico. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es ver la forma de cómo, pues, tener que dar material, tener que dar esto para no, que también no se contaminen los alumnos. Ajá. Estamos viendo la posibilidad de hablar con los profesores y que nos den la bibliografía básica y saber cuándo y qué material necesitamos. Entonces, para también no tener mucha gente también en la biblioteca. Digo, desafortunadamente ahora va a tener que ser así. Ya no tenemos que ver bibliotecas llenas, sino tenemos que tener bibliotecas protegidas. Entonces, esa parte va a estar difícil. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a irse a hacer sus tareas, a juntarse en grupo, a hacer los carteles, a desarrollar cosas, cosas que se van a tener que modificar. Esto sí, la pandemia a nosotros sí nos viene a modificar algunas cosas. Vamos a tener que quitar lugares, porque sí, porque también no estábamos tan reducidos, pero no tenemos la distancia que se está requiriendo. Entonces, estas modificaciones ya se están viendo, se están haciendo. Y lo que sí te puedo decir es de que, como la CED, en este caso para la escuela superior, necesita que tenga la bibliografía básica mínimo tres ejemplares. Entonces, sigue siendo ahí físico. Todavía no nos lo permiten en electrónico. Entonces, también yo creo que hay que modificar, hay que conversar con los de la CED, para que nos autoricen el hecho de tener este material electrónico para la escuela superior. En el caso de los residentes o de los médicos o de los investigadores, sabemos que ellos utilizan más lo electrónico. Con ellos sí se ha trabajado en ese aspecto. Seguimos trabajando lo mismo. Y sigue siendo de que si necesitan algún material o algo no se tiene, pues bueno, con los compañeros tenemos la red de colaboración. Y conseguimos el material, ¿para qué? Para que el usuario siempre tenga la información requerida. Gracias. Qué interesante es esto. Como bien decía, tenemos dos rutas diferentes, dos caminos. Por el lado de Martín, en todo su trabajo, hay una dirección hacia lo que piden los usuarios. Entonces, tenemos diferentes usuarios y debido a esto se ha adaptado a más digital, hay que servicios presenciales. Pero es bueno, como nos comentas Martín, ir trabajando esto para poco a poco, si se necesita hacer un convenio para que la CED podamos tener libros electrónicos y todo. Entonces, ahora con todo esto que nos comentaste Martín y lo que nos comentó Betty, dirijo esta como pregunta a Betty. Ya nos comentaste que hace seis años iniciaron todo este proceso de la digitalización. Ahora, pues ya están más las bases sentadas, ya tienen algo definido. Pero en un principio, antes de estos seis años, ¿cómo fue este reto que enfrentaron entre la digitalización y los servicios en línea? ¿Qué fue lo primero o lo más difícil para llegar a donde están ahorita? Pues sí fue difícil porque tendríamos que cambiar toda la educación del usuario, de pasar de lo impreso a lo digital. Pero fue poco a poco. Se nos fue presentando poco a poco con los títulos especializados, los que requerían los usuarios. Después empezamos ya a incrementar con más bases de datos. Y la juventud, pues obvio, ya trae esa dinámica de utilizar dispositivos o de que todo está en línea. Entonces, ya nos estábamos acostumbrando a que todos los residentes venían, quiero un PDF, quiero que me mande por correo, quiero que accedara mi revista, desde mi área de trabajo, desde mi consultorio, porque el paciente tiene este padecimiento, entonces no puede ir a la biblioteca. Entonces, de acuerdo a todas esas necesidades que fueron presentando los diversos médicos, pues tuvimos que irnos adaptando también. La biblioteca tiene que dar esa información, en el formato que sea, pero tiene que darle información. Les vuelvo a repetir, sobre todo en toma de decisiones de salud que son muy importantes para la mejora de la salud del paciente. Entonces, sí nos fuimos adaptando, pero fue poco a poco. Ahorita el 100% todo está en electrónico. Muy poco manejamos ya en papel, porque también las escuelas, ya los alumnos están abocados a tener todo electrónico. Pero de todos modos, de hecho las clases marcan desde una pregunta de investigación hasta cómo consultar electrónico a las bases y también pues en papel. Que consulten, que sientan el papel en el libro. Sí, yo creo que es muy importante siempre tener estas dos opciones, lo físico y lo electrónico. Si en un momento queremos ir a estudiar, sabemos que ahí está, pero si en un momento estamos en otro lado, también lo tenemos en digital. Y eso es algo muy bueno y se ven los esfuerzos de los dos, de todas las instituciones y los equipos de las bibliotecas médicas que trabajan para sus usuarios. Así que hablando de esta comunicación y los trabajos que hemos hecho, ¿cómo ha sido la comunicación con otras bibliotecas médicas a nivel nacional o incluso internacional? ¿Están en este momento trabajando con alguien en colaboración debido a la pandemia? ¿Y cómo ha surgido esta colaboración, Martín? Bueno, por lo general aquí dentro de los institutos siempre hemos trabajado, se puede decir que en red, vamos a llamarlo así para que nos entendamos. Siempre hemos tenido la colaboración, tenemos la colaboración también de la Facultad de Medicina de la UNAM, que también nos apoya bastante. Tenemos contacto con el IMSS, con el Issste y algunas instituciones. Entonces, en lo particular, nosotros ahorita a nivel internacional no tenemos una colaboración, porque estamos, como te estoy diciendo, estamos en ese proceso de, estamos en ese proceso de una anécdota. Ahorita que estaban preguntando cómo fue el inicio, al principio en el caso de nosotros fue muy difícil, porque era convencer a la gente que ya tenemos que ir migrando a lo digital. Y, pues bueno, los que saben, a mí la vez que me autorizaron lo digital no fue en una junta de trabajo, sino fue en el pasillo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuando el doctor Luis Guillermo Ibarra, que pues descanse, le hice el comentario de lo que tenía proyectado y en el pasillo me dijo, quiero que me lo presente. ¿Cuándo me lo tiene? Le digo, no, es que ya lo tengo hecho. Dice, bueno, lo veo mañana. Y a partir de ese momento comenzó esto. Comenzamos con una paginita en la que tenía tres revistas, en la que tenía una base de datos. Y así fue el inicio de nosotros actualmente. Bueno, afortunadamente ya tenemos ya más de 10 años, contamos con dos bases de datos y cosas en electrónico. Pero es difícil, es difícil este. Y te digo, la colaboración siempre estrecha con los compañeros de los institutos con Belty nos apoya, la verdad, mucho. Es bueno decirlo, es una de las personas que tiene la fortuna de tener más información y nos apoyan bastante. Su grupo de trabajo también es excelente y yo creo que pues no hemos tenido que ir hacia el extranjero para conseguir casi la mayoría de las cosas. Excelente. Qué importancia la colaboración, la participación entre pares y más que sabemos que la información pues tiene que llegar a todos, ¿no? Hay que satisfacer una necesidad, hay que satisfacer también. Incluso nosotros no sabemos exactamente, seguro ustedes tienen muchas anécdotas para poder contarnos y se nos iría el tiempo específicamente para poder decirnos esa información que nosotros que pensamos que es muy sencilla o no nos puede ser tanto que la nosotros o no la entendemos puede salvar vidas. Aquí estamos hablando de bibliotecas médicas y un médico hace eso, ¿no? Da su vida y ustedes también la están dando para salvarla. Nosotros afuera ya como un público externo, no como bibliotecario, sino como público externo, tenemos muchas fuentes de información y desafortunadamente recurrimos a las que damos un clic y tenemos acceso inmediato a algo que no sabemos si es verdadero, falso, quién lo hizo, quién lo dijo y cómo lo está manipulando o no para que yo lo pueda creer. Hay muchas noticias falsas y mucha información falsa. ¿Cómo desde sus bibliotecas están haciendo algo o es que hay alguna iniciativa para poder ir en contra de estas noticias falsas y así contar con información confiable que nos llegue a todos? ¿Han hecho algo? ¿Están trabajando en algún proyecto? ¿Tienen alguna herramienta? ¿Algo que pudieran compartirlos para ir en contra de las noticias falsas? Martín. Sí, bueno, en el caso de nosotros siempre desde que, como te comentaba, tenemos cursos y lo primero que les decimos que bueno, Google no es todo y pues también es una información que siempre sea validada. entonces siempre recomendamos que sea dentro de los journals, dentro de las revistas que están arbitradas efectivamente por pares, que busquen información que sí tenga referencias, que tenga un dote científico si lo queremos llamar así. Es difícil ¿por qué? Porque efectivamente es muy fácil meterse a Google y sacar la información y nos va a mandar y nos va a desplegar muchas cosas. Yo se los comento a los alumnos de la Escuela Superior de Rehabilitación y se los comentaba en algún momento y se los hice ver. Digo, miren, yo no soy rehabilitador pero les voy a hacer un trabajo de rehabilitación. Les hice un trabajo de rehabilitación y se los mostré. Muchos dijeron, es que con este podemos estudiar. Y digo, perdón, yo no sé nada de esto. ¿Qué hice? Pues la verdad lo que hay muchos es copiar, pegar, copiar, pegar, esto, cambié tantito y ahí está. Y ese lo pude haber subido a Google. Esa es la forma en que a lo mejor yo trato de concientizarlos de que no Google es muy bueno, tiene muchas cosas buenas, pero desafortunadamente el tipo de información que luego se da ahí pues no es validada. Entonces, yo sí recomiendo que lo hagan directamente en bases de datos, en esto. Actualmente ya hay herramientas en el mercado que te dicen si son cosas piratas y te estás fusilando algo, si tienes que hice yo todo esto y le puse nada más mi nombre. Hay muchas herramientas, algunas herramientas. Desafortunadamente, bueno, en el caso de los institutos, en el caso de nosotros, creo que luego no contamos con la situación económica para tener todo ese tipo de herramientas. Entonces, pues es la forma en que uno les puede decir, acuérdense que les decimos ni Google ni el rincón del vago ni todas esas formitas que tenemos, es la verdad, ¿no? Hay que tener cuidado con la información que se maneja, de hecho, actualmente, yo se lo he dicho a varias gentes, sabemos que en el WhatsApp nos llega cuánta información que para el COVID que tómate esto, tómate esto, tómate esto y te vas a solucionar y le digo, pero ¿quién lo dijo? O sea, o ¿quién te lo mandó? ¿O quién lo respalda? No es que lo viene en el WhatsApp. Pues sí, pero yo en el WhatsApp puedo poner lo mismo, tómate limón, tómate tantito, tómate guérbelo, esto, lo otro y vas a ver cómo te vas a mejorar y no es cierto. Entonces, eso es lo difícil actualmente, que también la gente entienda que no todo lo que nos llega es información válida. Hay que tener cuidado, nos ha pasado y creo que, no sé si alguna de ustedes que de repente nos llega algo y lo mandamos y de repente cuando te dicen esto no es verdad, pasa esto, 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 ya quedaste mal. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso y más que nada es eso, el saber, sí, difícil para la gente, pero pues apoyándose con los bibliotecarios les podemos decir si la información es válida o no. Aquí voy a retomar algo que están manejando y es muy cierto, en alguna vez, en algunas jornadas, en el área que nos tocó dar, el maestro Alejandro Machorro hizo el comentario al final y dijo, el bibliotecario también salva vidas. En ese momento hubo gente que se rió, lo tomó mal y todo. ya cuando lo abordaron y le preguntaron es que el bibliotecario está atrás del médico y muchas veces le está dando la información para salvar una vida, eso no lo ve la gente, la gente siempre piensa que estamos en la biblioteca, ahí metiditos como nos tienen como ratoncitos de biblioteca, pero no, la verdad, esa frase, yo se los digo, quedó acuñada en esas jornadas porque es cierto, el bibliotecario médico ayuda también a salvar vidas. Gracias Martín, sin duda, sin duda, qué importancia el valor de la conciencia y tomar conciencia desde nosotros hacerlos, hacerlos conscientes primero nosotros como bibliotecarios, pero también hacer conscientes a nuestro usuario de qué les estamos dando y qué es lo que están recibiendo, ¿no? Esa veracidad tan confiable. Betty. Sí, nosotros desde que ingresa el médico residente en las escuelas o a los médicos adscritos, investigadores, siempre tratamos de darle la conciencia de la importancia de la biblioteca. ¿Qué les podemos brindar? ¿Qué facilidad tienen para que su información pueda, como dice Martín, salvar vidas? Constantemente, aparte de esa conciencia, pues damos los cursos, les decimos qué tenemos, a qué se refiere cada recurso, dónde pueden utilizarlo más rápidamente, cómo utilizarlo y ahora, pues ya alojado en el catálogo que tenemos en la biblioteca, pero siempre ver esa información que es validada, que les puede servir y que sean el menos tiempo posible para que puedan salvar al paciente. Entonces, siempre es hacerles ese recordatorio por qué existimos como biblioteca, qué función tenemos como bibliotecario y que nosotros estamos atrás, como dice Martín, de los médicos. Siempre atrás y dándoles esa información oportuna para que puedan trabajar. Gracias, Betty. Como bien lo dicen los dos, Martín y Betty, su trabajo es vital y de él depende pues los diagnósticos certeros que pueda tener un médico con su paciente y toda esta información confiable. Así que ahora nos hemos dado cuenta que esto los hace sentir orgullosos, los hace apasionarse y este compromiso que tienen por darle información adecuada, concientizar, es algo maravilloso y que agradecemos mucho su labor y que nos los puedan compartir. Así que un poquito ya nos platicaron de lo que hacen, del trabajo, la información, pero ahora algo que yo creo que es un tema importante es se habla de una nueva normalidad y hay hábitos que debemos regresar y volver a la vida cotidiana. ¿Cuáles son algunos cambios que hay que implementar o van a implementar en las bibliotecas una vez que se regrese a la nueva normalidad? Pues nosotros trabajamos de hecho con Martín y por parte de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios los lineamientos para todo tipo de biblioteca, qué deben de hacer cuando regresemos a trabajar nuestras actividades cotidianas. Aquí en el INER específicamente sí debemos de tener muchísimo cuidado porque estamos en el foco de infección entonces desde que ingresamos debemos de tener cubrebocas, mascarillas, tenemos gel desde la entrada del instituto cuando ingresan a la biblioteca de igual manera no se pueden quitar el cubrebocas y ponerse gel, pasan a los sanitarios lavarse constantemente las manos, no mucha asistencia de usuarios, eso no nos está permitido y además pues siempre se está desinfectando todo lo que utilicen sobre todo las computadoras, ¿no? Entonces son lineamientos que estamos siempre sobre de ellos para que pueda uno realizar sus actividades y ahora que ingrese el personal pues de igual manera tiene que ser de suma importancia tener acrílicos, sobre todo la limpieza, los lugares, desinfectar, eso es esencial y tener siempre el cubrebocas ahorita no lo tengo para que me escucharan bien pero si no me llama la atención de no tener el cubrebocas pero eso es esencial tener el cubrebocas y lavarse las manos constantemente y utilizando la técnica de lavado y también la técnica de ponerse gel porque a veces nos lavamos las manos así poniendo los dedos para que no nos dé frío y no ya es una técnica bastante bastante específica para poder quitarnos ese bicho tan molesto tan preocupante Martín si mira ya lo dijo se estuvo trabajando este documento fue la recopilación de algunos que ya existían nos apoyamos con bibliografía básicamente de España de Italia que fueron los primeros que tuvieron estos problemas y se sacaron estos lineamientos estos lineamientos también lo hemos dicho no son a la seguir no esto se tiene que ir modificando conforme se va viendo lo bueno si está saliendo algo mejor y lo más importante es que le damos tanto al usuario como a los bibliotecarios algunas cosas para cuidarnos lo más importante yo creo es perdón que lo diga la salud del bibliotecario en primera instancia y después de los usuarios no los hago atrás a los usuarios pero yo creo que estamos más en riesgo los bibliotecarios en ocasiones que el usuario aquí sí hay que tener mucho cuidado hay que capacitar bien al personal yo te lo puedo decir actualmente afortunadamente en el instituto ya nos dieron un kit de seguridad en el cual te dieron mascarillas te dieron cubrebocas pero no es suficiente si hay que trabajar en el aspecto de que poner acrílicos lo que estamos diciendo que quitar algunos lugares hay que tomar en cuenta algo muy importante que sí yo creo que hemos pasado por alto es de que actualmente ya los catálogos son en línea entonces va a ser un poquito el problema ese de que llegue alguien use los los catálogos y lo deje y llega a otra persona híjole ahí sí vamos a tener que tener cuidado yo creo que vamos a tener que tener nuestra franelita a un lado y pues bueno a estarlo limpiando y que hacerlo conciencia algo de lo que yo veo difícil y sí a mí me preocupa es que en ocasiones no se tiene la conciencia nos está haciendo falta conciencia ajá y la verdad entran sin cubrebocas no quieren lavarse las manos yo soy de la opinión que aquí decía un médico anteriormente cuando vas al baño es lávate las manos al entrar y lávate las manos al salir yo creo que debe de ser lo mismo actualmente dentro de lo que se pueda en cada una de las instalaciones llegas métete a lavar las manos haz lo que tengas que ir y cuando te retires otra vez las manos sabemos que es mejor lavarte las manos que estarte poniéndote gel cada ratito entonces yo creo que por ahí va la cosa y yo siento que lo difícil va a ser concientizar a nuestros usuarios de la importancia que es tener el aseo correcto para manipular los materiales el catálogo que digo que es lo que yo creo que va a ser un poquito lo riesgoso o en mi caso que llegan y avientan la puerta y ponen ahí las manos todos llegan y avientan la puerta no agarran pero también tener hasta limpia la puerta porque tampoco les gusta tener abierta la puerta porque entra aire entonces si es algo que tenemos que estar viendo hay lineamientos hay formas pero yo creo que lo más importante aquí va a ser la conciencia de cada una de las personas tanto del bibliotecario como de los usuarios claro ahí va a radicar también parte de nuestro trabajo en este concientizar del que hablas oye hace ratito que mencionaste a Alejandro Machorro que me dio mucho gusto porque es otro de los bibliotecarios que también ha trabajado mucho para difundir el trabajo que se visibilice el trabajo del bibliotecario sobre todo en el área médica yo tuve la oportunidad de escuchar esa frase de que los bibliotecarios también salvan vidas en uno de los congresos de bibliotecas en ciencias de la salud congresos padrísimos que se organizaban cada dos años donde uno no solamente podía estar actualizando en temas relevantes a bibliotecas médicas sino que también podías era un momento en donde podías formar alianzas en donde podías recibir retroalimentación de otros bibliotecarios y eran unos congresos padrísimos este año pues seguramente toda esta etapa ha afectado la organización pero si se tiene planeado continuar con ellos no nos los quiten por favor porque ahí aprendemos muchísimo de ustedes ¿cómo se han estado organizando Betty? ¿qué plan hay para estos congresos? pues ¿qué creen? ¿dónde iba a ser el congreso en el mundo? el INER ahorita las instalaciones está prohibidísimo utilizarlas estamos viendo con todo el grupo de trabajo ¿qué vamos a hacer para el próximo año? para poderlo organizar sí de hecho es sumamente importante actualizarnos sobre todo en bibliotecas en ciencias de la salud entonces estamos buscando la manera de dar continuidad a este congreso tan importante pero pues ya con la nueva normalidad no me gusta decir nueva normalidad pero sí es nueva normalidad vamos a ver si se puede realizar pues no precisamente en el INER porque esto va un poquito para largo entonces vamos a ver qué podemos hacer de hacer un congreso a lo mejor hasta en línea ¿no? ver la manera de hacer la línea entonces vamos a ver qué situación o qué decidimos todo el grupo de trabajo perfecto y también bueno aprovechando rápidamente estamos ya casi cerrando pero viene también el día del bibliotecario y ustedes también forman parte de la Asociación Nacional de Bibliotecarios Martín por su parte estás en el área de ciencias de la salud de bibliotecas en ciencias de la salud Betty es nuestra tesorera que lo ha hecho magníficamente pero ¿tienen algún plan que quieran invitar a nuestros radioescuchas para estas fechas a hacer la invitación? yo en lo particular bueno si estamos trabajando ahí con Betty siempre a un lado trabajando yo creo que ahorita lo que se ha estado pensando es primero ver la forma de seguir capacitando dar los cursos siempre lo que nos hemos nos ha gustado hacer en la sección dar cursos dar cursos a la gente de bibliotecas sabemos que en ocasiones nuestros bibliotecarios no tienen en ocasiones una preparación son empíricos son gente que le echan muchas ganas hay grupos de trabajo excelentes pero si es necesario seguir capacitando a la gente yo creo que ahí está Betty que va a ser también la que está en el área de capacitación tenemos que ver la forma de seguir capacitando y más con esta como dice Betty nueva normalidad yo creo que vas a tener que hacer más cursos en línea que presenciales eso es lo que yo creo tenemos que hacer seguir adelante y bueno la gente que guste pues estar en la ¿cómo se llama? en la AMBAC y en específico en bibliotecas de ciencia y salud se les invita pueden hacerlo aunque no sean bibliotecarios titulados aunque no estén trabajando en bibliotecas también se les puede invitar y que formen parte de este grupo la verdad ha sido difícil porque en ocasiones el no poder ir el que no no pueden asistir a los cursos que no les creen también luego que vaya a haber cursos porque muchas veces lo hemos vivido ¿verdad? nosotros bibliotecarios ¿a poco en los hospitales hay bibliotecas? ¿a poco en el todo esto toda esta situación o para qué te capacitas si aquí no necesitas nada ¿cómo no? o sea y nos damos cuenta ahorita yo creo que el reto de la mayoría de nosotros va a ser capacitarnos para estar utilizando plataformas en línea capacitándonos para ver todo lo electrónico capacitando para ver cómo hacer llegar en el caso de nosotros los servicios a cada uno de nuestros usuarios y no nada más a los usuarios sino la gente que lo puede estar requiriendo ¿verdad? yo creo que es el reto más duro este el poder el poder lograr acercar los servicios a los usuarios no sé no sé Betty ¿qué piensas? sí claro la asociación es muy importante porque reúne y cuida la profesión bibliotecaria que es muy importante les vuelvo a repetir yo de hecho los invito como dice Martín a formar parte de ella es muy importante de todos los tipos de bibliotecas independientemente de las especializadas y de salud entonces tenemos un constante trabajo para capacitar como dice Martín a todos los bibliotecarios tener eventos de hecho como dice Sabi el lunes tenemos el día del bibliotecario hay una invitación por parte de LAMBAC para que asistan les mandaremos su programa si la pueden difundir para que estén con nosotros a las 10 de la mañana el próximo lunes gracias Martín gracias Betty la verdad que fue un programa muy lleno de información y sobre todo lo que manejamos información fidedigna estamos muy contentos y agradecidos por toda esta labor y que bueno que pudimos informarle a todos nuestros seguidores y radioescuchas que tuvimos varios que nos estuvieron viendo y agradecen esta información confiable y sus aportaciones y les agradecemos pues ahora sí que se presentaran con nosotros que nos regalaran esta hora y como siempre a todos nuestros invitados les extendemos la invitación para tenerlos de nuevo otra vez aquí cualquier cosa está en su casa y lo podemos difundir para aquí en nuestras redes sociales vamos a poner la invitación Betty gracias Martín y gracias Betty muchas gracias 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 nuestro programa el próximo martes gracias Gaby es un placer estar otra vez con ustedes un martes y nos vemos la próxima semana hasta la próxima gracias 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 por acompañarnos esto fue Bibliohertz te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio gracias 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 ¡Gracias!